Palabras más poderosas que un te amo, foto, unsplas. La mayoría de los hombres no son tan expresivos como las mujeres y suelen ser mucho más reservados con sus sentimientos. Es raro que un hombre hable abiertamente de lo que siente y por eso te compartimos estas palabras que ellos utilizan para hacerte saber que están enamorados y felices de estar contigo, te admiro, si tu pareja te admira es una excelente señal de que está muy enamorado. El está orgulloso de ti y seguramente te mira con emoción y te felicita cada que obtienes un logro o te consuela y te da ánimos para que no desistas de tus sueños. Esto se podría traducir como un, me encantas como eres y estoy orgulloso de ser tu pareja, te apoyo, aunque pienses que es una palabra que cualquier persona te podría decir, vale más cuando te... La dice tu pareja porque eso significa que estará contigo en la buenas y en la malas, seguramente tú te sentirás con la confianza de acercarte a él cada vez que lo necesites. Esto se podría traducir en un, estaré siempre para ti y un día más, te cuido, no es que seas débil y necesites que un hombre te proteja, pero cuando ellos te dicen, te cuido, significa que le preocupa todo lo que te pase y que le importa tu bienestar. Esto para ellos es como un, no quiero que nada malo te pase y quiero, verte feliz, foto, un splash, te agradezco, un gracias, es una palabra muy poderosa y cada que él te lo dices porque seguramente está muy contento de algo. Que le has dado, enseñado, o simplemente está agradecido de haberte encontrado y de que lo ames, eres tú, ten por seguro que para cualquier problema, sueño o fantasía que él tenga, tú serás la mujer con la que quiere estar. Tal vez no sea una palabra romántica pero eso significa que confía en ti para todo. Esto es como un, eres la mujer de mis sueños y siempre contarás conmigo, me perdonas, y, te perdono, es una palabra muy difícil de pronunciar y como en una relación de pareja no todo es miel sobre hojuelas, es importante que solucionen sus problemas y tal vez parte de esa solución sea un, me perdonas. Esta palabra ayuda a evitar rencores. ¡No! ¡No!